Pues miren, aquí tengo unos jitomates ya lavaditos, asando, se los van volteando porque no se voltean solitos. El chile de árbol a su gusto, yo digo que pongan bastante pues para que rinda, ¿va? Si quieren que rinda, bastante así. Uy, bien picante, ni quien se lo come. De ahí, pues este, ya que están asaditos, yo solo pongo poquito aceite. Yo ya tengo las piernitas de pollo lavaditas, yo les quito el cuerito. Es opcional, si ustedes quieren, se lo dejan, yo lo hago así. Solamente agregamos sal y pimienta. Ya ven que mis recetas son súper fáciles, ya ven que yo, digo yo, yo en vez de agregarle más ingredientes, les quito. Pero quedan deliciosas. De ahí lo ponemos y lo ponemos en el aceite como que se vaya, digo yo, como sellando. No tiene que quedar bien doradito, bien cocidito, no. Nada más como para que vaya a agarrar un saborcito. Ustedes ni se fijen en el reguero que estoy haciendo. Ahí el aceite, pues eso pasa, poco no. Cuando uno cocina, pues ensucia la estufa y todo. Pues no la tenemos de adorno, ¿verdad? La cebolla aquí da buen saborcito. Ya vieron ahí, yo nomás lo volteo y lo agrego. Esto de quitarle los jitomates, lo quemadito es opcional. Si no, déjenselo. Da buen sabor. Le agregan unos dientitos de ajo. Y a licuar ya de agüita, como ustedes quieran, su salsa de espesita. Ustedes se lo van a comer. Si ven que aquí, aquí si ustedes miran que tiene mucho como lo que viene siendo este aceitito, le quitan. Y ahí como ustedes acostumbren, vertimos nuestra salsa. Estas recetas me encantan porque son súper fáciles. Pues aquí ya tuviéramos lo que viene siendo salsita con pollo. Yo a todo le agrego el concentrado de pollo. Pero si ustedes no quieren, nada más agreguen sal y pimienta. Yo ahí le estoy agregando un poquito más de sal porque le faltó. Pero yo le agregué el concentrado de pollo. En mi opinión da buen sabor, pero es opcional. Y ahora sí, sí, vamos a agregar espinacas. Espinacas agreguen. Pero primero dejen hervir lo que viene siendo el pollo y la salsa. Que hierva ahí, lo prueban bien de sabor. Y ya cuando le vayan a apagar, ya nada más digo yo, viertan las espinacas. ¿Cuántas espinacas van a poner? Como les guste. Pueden poner desde bien, bien poquititas hasta bastantes. Ya ven que cuando se cocen, si hacen bien poquito. Yo le voy a poner aquí unos pedacitos, unos pedacitos, un poquito de cilantro. Y ya nada más lo dejan hervir unos cinco minutos y listo. A disfrutar este pollito que queda delicioso. Y si dejan la flojera, yo hoy no la dejé. Así que nada más calenté las tortillas. Si dejan la flojera y hacen unas tortillas a mano, pues mejor. Yo porque ya ven que soy media floja y de ahí, pues miren. Yo con frijolitos y arroz, ya lo acompañan con lo que quieran, con lo que tengan y con lo que puedan. Y pues a disfrutarlo. Estas recetas me encantan porque son súper fáciles. Y pues nada, gracias por comentar. A ver, coméntenme qué van a hacer de comer ustedes hoy. Y como siempre, cuídense. Coméntenme qué van a hacer de comer, con lo que quieran, 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 con lo que quieran.